Gritos como música de fondo, la U vuelve a conocer los momentos estelares, a ubicarse una vez más en el primer plan. Nada fue gratuito, primero hubo que hacer el esfuerzo, y así, con un grupo de hombres valerosos, la U pudo retornar a primera en una tarde inolvidable. Ahora venían los tiempos mejores, hay cambios estructurales en la U, se inicia un proceso planificado y serio que comanda el técnico Arturo Salah, los resultados no se dejaron esperando. ¡Gracias! En el nuevo proceso, encabezado por el doctor Orozco en la presidencia de Arturo Salah en la dirección técnica...